¡Uuuu! Bueno mi gente, aleatores de 5 vs 5 con esta ISO que todos conocemos la ISO de poder absoluto V3.1 del innombrable, modificada por ultimate Omega, sonido xeno y nada, una ISO con diferencia de poder gigantesca dificultad aumentada, llamada Supreme que yo le llamo Supreme M y barras de vida adaptativas, mínimo 3 máximo 21, el primero para mi equipo, con potaras gracias a Guillermo Alderete personalizado 1, pero no si ¡Uyuyuyuy! ¡Uyuyuyuy! Goku Super Saiyajin infinito, ultra instinto dominado 20 barras de vida empezamos bien yo si fuera 10 CPU estaría temblando ya, el segundo para mi equipo, normal, pero no si Saiko Super Saiyajin 10 elemental, 10 barras de vida el tercero, quien será, normal pero no si Kefla Super Saiyajin 20.000, 12 barras de vida el cuarto para mi equipo con potaras gracias a Guillermo Alderete y el personaje también ya que la base es 3 vs 3 personalizado 1, pero no si Evil Vegetto Super Saiyajin 5 Mystic, 13 y el quinto y último para mi equipo gracias a Guillermo Alderete normal, pero no si Vegetto Super Saiyajin Omega, 13 barras de vida terminar con un personaje de 13 número 13 gente da mal fario mal de ojo cuerno quemado gato mafia mojado pues nada 13 barras de vida 13 barras de vida también cuidado ahí esta a lo mejor se transforma más espero que sí 12 menos mal que los 13 10 y 20 el mejor es el primero pero los potaras los tiene el primero y el cuarto bueno no está mal no está mal punto en mi team y el team de la CPU en la caja de comentarios y en el chat si esto es un video estreno tengo miedo a gente porque el team CPU tiene 4 potaras el segundo el tercero el cuarto y el quinto con potaras todos menos el primero fin venga el team CPU quien saldrá normal como si uy 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 menos mal que el primero no tenía potaras es el único Gogeto Super Sergin infinito 21 barracas de vida que es lo máximo de la ISO gente multifusión eso es como una versión de Danis calvo 81 prime pero con peluca gente ya que él es calvo verdad me quitó el JVT una vez se lo convirtió en calvo eterno venga el segundo para el team CPU de parte de que chingona con potaras personalizado a uno pero si demonio tengo bueno de 9 barracas de vida 21 es un bajón el tercero para el team CPU con potaras gracias a que chingona personalizado a uno pero si vale un calvo lo veis así es como Danis 81 prime se ve y así es como Danis 81 prime es en el cuarto para el team de la CPU con potaras gracias a que chingona personalizado a uno con uno si begota híbrido 11 barracas de vida y el quinto y último con potaras gracias a que chingona personalizado a uno con uno si huy 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 tengo miedo gente los super saiyan 5 mystic son poderosos muy poderosos en esta ISO posiblemente este sea más fuerte que este y va todo tremendamente bien tío muy buena imagen de selección por cierto mal maldición lo ha fastidiado todos como el final de la película del planeta de los simios señor j alto spoiler que se calle apos pues nada será una batalla interesante 12 barracas de vida 11 11 9 y 21 espero que este se transforme si se transforma me ayuda a mi pues nada gente punto en los dos teams le damos a fin y jugaremos donde podemos jugar en ciudad no gente que la he hecho se puede trabar alguien lo entenderá y jugaremos donde podremos jugar aquí en el glaciar pero antes de comenzar traguito de gaseosa que voy a dar mientras vosotros dejáis un like un me gusta un manito arriba de toda la vida suscribís a los canales que están en comentarios fijados y ponéis este hashtag hashtag señor j usted juega en el glaciar porque puede tener al finalizar este gameplay el tercer ojo rojizo y el glaciar es un sitio frío y el frío va bien al tema de los rojizos mucho rojizo no gente los super chat rojizos no importa traguito glaciar y sin más preámbulos muemos y nada gente recordad que como siempre abajo en la descripción de este vídeo y de todos mis vídeos encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado Gatomafia suscribiros y también encontraréis el enlace a mi instagram a mi twitter y a mi grupo de discord seguidme por los tres lados suscribiros al canal hermoso este canal gente es el canal más hermoso de youtube el canal de Jhk89 con campanita para que youtube os avise de cuando esté en directo y suba vídeos aunque youtube no avisa mucho y nada gente si quieren apoyar más al lado del botón de suscribirse están durin sacas de ser miembro si pueden y si quieren y concentración máxima que el cogeto ese me da miedo pero el vegeto super saiyan 5 mystic me da más miedo a ver multifusión danis con peluca danis con peluca hemos buena no sigue haciendo ondas expansivas y jugando así tan mal que te fulminaré te haré pupa la verdad es que el team cp ha tenido mala suerte porque tenían todos con potas menos este es que posiblemente con el vegeto super saiyan 5 mystic me hagan polvo pero me esperaba un mayor reto con el gogeto así que no está todo perdido gente no está todo perdido yo no estoy hundido el team cp sí bueno en verdad estamos los dos hundidos estamos las profundidades estamos hundidos ahora el team j no no me dejo salir no salí del agua estoy hundido oye el team cp me está vacilando tío intento comentar ingeniosamente y me vacila el team cp este mister pelucas este este al carajo quiero salir del agua ahora rompí el hielo y todo lo veis gente yo no estoy hundido el team cp tampoco ahora para ti como no le quite mucho cambio he dicho cambio tío vaya cuadradito ¿no? cambio tío he hecho onda expansiva y me quita un montón de vida tío venga saikito no te comas eso amiguito vale bien este saiko es más fuerte de lo que parece y ahora digo yo hizo unos aleatorios un gameplay que duró no tío muy tarde ya quedó tres de pico minutos y nos dimos cuenta que este saiko super saikin 10 elemental como veis es más fuerte de lo que parece señores es un tapado es un slipper igualmente no no hay comparación de nivel ya puede ser dale ahí por lo menos le hemos provocado una onda expansiva tiene que haber cambio ya cambio vale Kefra demuéstrame que eres una 20.000 me ha sacado otra vez a este ah pensaba que era no tío los hoods de espera esto de que no sepa quien es tío pensaba que era mi primer personaje tío pensaba que era el infinito ultra instinto dominado tío ah otra vez me equivoqué cuál es tío supongo que será este para que no lo sepa gente si son normales los hoods de espera están cambiando y si sabemos quién es aquí no así que Nicolás Nicolás pequeño Nicolás sonidos para ti última texeno seguimos esto me la lía cambio tendría que haber seguido con este desde el principio pero es que lo quiero guardar también por el tema de del Super Saiyan 5 Mystic venga 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 que el 10 CPU se está partiendo la caja de momento voy a borrarle la sonrisa de la cara al 10 CPU es mi trabajo gente ahí está rápido sencillo para toda la familia ídoloso para el 10 CPU para ti tengo el detrás es una onda expansiva es una onda expansiva no creo y se llama onda expansiva porque la verdad es que las cosas por su nombre onda expansiva está bien dicho es como el sentido salvaje el sentido salvaje porque se llama sentido salvaje se llama evasión y golpe o evasión y contraataque a partir de ahora gente en todas las isos que salgan sentido salvaje se quita ahora se llama evasión y contraataque o evasión y golpe y abajo se pueden cambiar el nombre de las técnicas copyright by for jhk189 que lo sepa bola de impacto impacto para ti tío que no le impacto con eso oye que cansino es ahora si te lo comes con papas el tener potras no le quita nada tío hay los potras hay los potras cambio venga zaiquito te muestran quien eres no detrás ah no tengo el detrás si podría tener transportación oye que spamero es por dios me duele la barriga un poquito aunque no mucho por suerte toco madera para que no se empeore pero esto me hace empeorar mentalmente me deja hecho polvo y me hace enojar gente y cuando alguien se enoja le duele la barriga para ti no te lo esquivas están muy cerca de mi vale bien 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 venga no tío 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 encima todo esto sobra esto pa que si no me sigue bajando la vida le gusta lucirse al máscaras tío de que infierno ha salido tío de los muchos infiernos de dragón volaf donde estaba el demonio tengo este tío este ISO me está haciendo sus primos de lo normal está haciendo que los gameplays sean más largos y me están haciendo sus primos esto me lo va a pagar ultimato mega sonido xeno el tema de los puts de espera me lo va a pagar se lo haré pagar caro gente no sé que elegir si quiere ese 50.000 jotas nuestros o 50 rojizos o las dos cosas quien sabe otra vez tío que dices le elimino de un poder oye esto pinta fatal eh gente pinta fatal a mi no me gusta ponerme cascos audífonos audífonos como lo queréis llamar pero estoy escuchando los kikiki como en doble show round o show round o como se llame los escucho como tres dimensiones en una calidad 7.1 gente alta fidelidad lo veo venir la risa de los malignos la veo venir este tiene potas el mío que pesado tío ay dios mío que pesado que me está empezando a caer muy mal muy muy veros mal y le quita el poder veros mal venga ahí hombre se tendría que spamear mil veces vamos hombre vamos cuadradito bonito hermosito debajo del mar pop esponja apos venga bastante bien vale bien ya lo están sintiendo el team cpu ya está empezando a sentir la tensura perfecto el verdadero terror urgente como eso están los potas tío como el mío tiene potas y el suyo también ahora que pero yo también tengo ultimaciones no me puedes tocar ay 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 que pasa ahora segundo poder ahhh que maligno y ya yo no tengo el kill máximo tío ah me cubrí pues bueno vamos bien ya lo tenemos gente y pongo que quita las ráfagas por dios eso se merece un sonido al agua patos vale el verdadero Dani es 81 premio hemos luchado antes contra el falso y ahora contra el verdadero y este tiene menos defensa eh Taiso tiene cosas incoherentes gente mmm Nicolás Nicolás mister incoherencias uy lo mandé al fondo del mar pero máximo a la fosa de las marianas gente alguien sabe que es la fosa de las marianas que me diga alguien cual es la particularidad de la fosa de las marianas no vale mirar en en google en google ok google se separa al móvil la tablet me lo deciden eso es troleada eso no se puede decir en los vídeos gente ni en los directos aunque bueno prefiero esa broma antes que la broma de los orgasmos la broma ya está quemada gente ahora voy a terminar contigo y ya el siguiente el siguiente no ah no es verdad que daba este bueno tú eres un pobre hombre que no vale para nada así que me estás retando a que venga por ti hace mucho frío en el agua fría eso acércate vale no le quita porque tiene que al máximo estoy harto de estas boberías estoy harto que el team CPU siempre tenga más potas que yo siempre no pero que si siempre que bien bien cuadradito hermosito purito quitando cachito y era flojito ese para ti ya está ahora si gente nos jugamos el futuro me juego la salud de super halitón la salud mental me refiero gente me quita cacho con las ráfagas cambio super halitón te recomiendo que cierres este vídeo porque me parece que no va a sonar la flauta va a sonar el trombón ahora no se va a trabar la ISO antes se trabó la ISO y ahora no se va a trabar la ISO se trabó la ISO gente en un gameplay que yo iba a ganar que tenía el render de Nicolás y que hay ultimate omega sonido Shen tío me estaba asallando tío por dios esto no se puede consentir cuadradito hasta el final tiene que ir al máximo tío que bueno tampoco me puede tocar ah me enganchó es una fusión en una transformación inferior no me debería de quitar eso otra vez tiene que ir al máximo hay un detrás y todo de mi tío no no tío yo no entiendo nada tío yo no entiendo nada tío no sucumbo pero estoy hecho polvo buf 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 bueno el poder final no le va a quitar nada por los potras que tiene bueno ni siquiera le di esto es humillante gente bueno viendo la parte buena hemos eliminado al danis con peluca y al danis verdadero calvo es que no no es justo pensaba que me enganchaba este también no le tocamos le hemos tocado un poco a ver el poder final no le quita nada no los potras son iguales para todos tío que chusta tío que chusta que chustiferio son dos pasivas vale gente dejo el mandito encima de la mesita bonita bien flojito dejo el mandito bueno se nos fuerte un poco le di fuerte gente pero bueno no pasa nada porque tengo que cambiarlo al mando no se que decir gente no se que decir disfruten lo team cpu solamente diré eso solamente diré eso y procedo a enseñar la dificultad y el mando sigue vivo funciona el mando sigue vivo de momento ajustes de batalla tiempo de doble infinito dificultad supreme que es aumentada creo que se nota árbitro locutor 2 transformación si ajuste el mapa no me voy ya me cansé ya me cansé entre que la iso se traba cuando yo iba a ganar o mejor dicho a fulminar al team cpu entre los patrones las equivocaciones mías también cuidado no puede ser el único gameplay que he completado es este y ha terminado así porque una fusión super saiyajin 5 mystic es más poderoso que todos los otros que una multifusión o que goku super saiyajin infinito super nada goku super saiyajin infinito un desito dominado no tiene lógica gente no tiene lógica pero bueno nicolas es así desesperado estoy eh gente espero que super haliton no vea esto y si lo están viendo super haliton lo siento mucho me voy a llorar gente a la llorería cuídense dúchense lávese los dientes dejen licazo a este vídeo suscríbanse al canal con campanita y esto nos quedará sin malignos bay bay ¡Gracias por ver!